aquí andamos con el viejo de metro y con emilio su cuñado miren esta es una parte de lo que hemos agarrado hemos llenado ahorita esta pequeña y tiene chiquillas que están ahí es que hay varias es que hay varias es que se quedan a todos lados ahí arriba es que por eso no están así no es bueno si hay que darle la huella a ver que tiene la huella si nos deja dar la astima y nos dejemos entonces quiere estar ahí es más que no se dice vamos a ver la 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.